Como no he tenido ganas de crear una cortinilla, ni tengo ni tendré, bienvenidos a ¿Cómo se llama este programa? Bueno chicos, aquí estamos en un nuevo directillo, un nuevo programita, creo que el 38, se hizo pronto, ¿eh? Que va peor todavía, ¿no? Bueno, más o menos, que el nuevo programita va a ser rapidito, el de hoy creo que sí que va a ser rapidito, quiero hacer más cosas, entre otras cosas porque me han llegado ya las vacaciones y este año que la han liado en el trabajo, han puesto, o sea, el primer año que pude pedir vacaciones, las pusieron todas de golpe, y del año, podías pedirla cuando te diera la gana, este año la han dividido en tres tandas y de esta última tanda están dando mucho por culo. Y me han llegado algunas que son rechazadas y que tendría que buscar qué otros días pone, contra donde lo haga mejor. Que esta semana seguro vamos a jugar al juego que vamos a abrir hoy, ¿vale? Así que, vamos a dar lío, 3, 2, 1. No os puedo enseñar, o sea, este juego ya lo hemos visto en el canal, ¿vale? Lo que pasa es que lo hemos visto en su versión anterior, y... Bueno, estamos hablando de este juego, del Dive. No sé si recordáis, tuvimos su prototipo, esa es su versión anterior, y, vamos, de hecho lo tengo por ahí, pero no os lo puedo enseñar porque no me acuerdo dónde lo tengo guardado. Lo tengo guardado porque quiero hacer una cosa con el tema de los prototipos, pero, de momento, pues, no me acuerdo dónde lo tengo guardado. Muchas veces, las cosas que no voy a usar en largo plazo las meto en caja, y... y por ahí anda. Es un juego de Sit Down Games, y en su momento, cuando descubrí que estaba este juego por ahí en modo prototipo, contacté con la editorial no utilizar, y dije, a ver si es suerte y me envían el prototipo para probarlo, porque la verdad es que se veía un juego así raro, novedoso, distinto a lo que había en el mercado. Esto sigue siendo distinto a lo que hay en el mercado, es lo mismo. Y, para mi sorpresa, me enviaron el prototipo. Tardaron, pero me enviaron el prototipo. Y lo jugamos. De hecho, creo que fue uno de esos juegos que jugamos en los directos, y... en modo multijugador. No me acuerdo si tenía solitario y si llegamos a probarlo, pero, vamos, este viernes, bueno, este sábado probaremos el solitario de este... de este señor, y... y a ver sensaciones. Lo que sí es verdad es que cuando los sacaron en español, los de dos tomates, pues les contacté por si estaban interesados en enviarme el juego final, y... y nada, no cayó la breva. Pero bueno, tengo la versión morona, el prototipo, y... he tardado bastante en hacerme con este juego, la verdad. Sabía que lo quería, pero he tardado bastante. De hecho, lleva bastante en mi casa. No sé si recordáis que en mi casa os dije, se ha caído una estantería llena de juegos al suelo. Pues este es de los afortunados, así que no sé qué me voy a encontrar dentro, pero este es de los que estaban en la estantería. y ahí tenemos el recuerdo. ¡Al carajo la caja! Claro, ya no... o sea, no tiene sentido quejarse a nadie, porque este es de los que estaban en esa estantería. No vino así, ¿vale? Buena caja. Tengo curiosidad por si el inserto, que estoy viendo que es de plástico, habrá resistido, o no, la caída. Es que me hace gracia que pone... Hemos decidido añadir este tapete a última hora. Me imagino que para usarlo así. No sé. Bueno, ahí tenemos el manual. Joder, en verdad tengo miedo de lo que me voy a encontrar conforme me vaya quitando capas. A ver, lo que es el juego, juego, no se puede haber estropeado, porque son acetatos, y eso es plástico. Creo que sale bien. Lo que sí podemos montar la estructura. Creo que es esto, ¿no? Como estamos en directo, voy a aprovechar. Las estructurillas se montan. Si os parece. Si no, pues también. Pero me duele pensar en la caja. Ahora tengo que pensar en cómo arreglo eso, porque normalmente... A ver, eso me pasó, por ejemplo, con el Star Wars Outer Ring, es uno de los que estaban en la estantería esa. Y conseguí arreglarlo de manera que no se nota, porque, claro, el borde de la caja es justo negro, pues lo pegas, le metes el rotulador negro al borde, y no se nota, pero esto es azul. Rotulador azul no tengo yo en mi casa. Ya veremos. ¿Seguro que esto es para eso? Bueno, estoy inventando, ¿eh? Ah, destroquelarse se destroquela de la leche, ¿eh? ¿Vale? Yo me imagino que sí, que esto tiene que ser para eso. Claro, la duda también, ahora lo veremos, cuando quitemos las piezas estas del medio, si... si... si ahí abajo hay un lugar para colocar esto montado, porque, claro, yo no quiero tener que estar montando y desmontando esta mierda. Bueno, si, el inserto está tocadito, lo estáis viendo, ¿no? Era normal, es el lado que ha recibido, uff, el bimbazo. La verdad es que no me había dado ni cuenta de que este era de los que estaba tocado, pero claro, al ver el... el... el lateral... uff, qué penilla. ¿Y esto no? Por dentro está entero, ¿no? Pensaba que esto... si se habría reventado un poco con el peso de... de los... el acetato. Bueno, vamos a ver si montamos la estructurilla esta. Me la voy a inventar. A ver, ¿qué piezas hay? Bueno, no me la voy a inventar. Vamos a mirar el manual, espero que en el manual haya... cómo se monta. Espera, que a lo mejor no hay. ¿En serio no han puesto eso? Pues no han puesto instrucciones, pero bueno, hay una imagen ahí. Vamos a intentar replicarla. A ver, la estructura... los arquitos van por abajo. Vale, pues esto entonces, las piezas van así. Parece que hay dos tipos de piezas nada más. Así que... si mezclamos una y otra. Creo que sí tiene espacio para guardarlo, ¿eh? Porque esto me parece sospechoso. Así que le meteré seguramente un punto de cola. Para que no se despegue si efectivamente funciona como yo digo. ¿Y esto viene por abajo o para arriba? Sí. Sí, ¿no? Ah, pues a lo mejor no hace falta ni punto de cola, ¿eh? No, yo creo que aguanta. Fijaos. Si lo metemos por ahí. A ver. Está mal metido. Tiene un pequeño pinchito y ese va a ser el que aguante la estructura dentro. Os la monto y así más o menos explico cómo funciona el juego por si no lo conocíais. Desde luego, si lo pilláis, es uno de los más originales que podéis... tener en vuestra casa. No hay nada parecido ahora mismo en el mercado a esto. No es el juego del siglo. Eso también os lo digo. Pero... Si os llama un poquito la atención no creo que os arrepintáis en tenerlo. Lo que sirve es una tontería. Es el... O sea, para colocar los bichos aquí esto se saldrá seguro. Pero bueno. Esto es para jugar con un bot porque para jugar con solitario va con esto, creo. Debajo no creo que haya nada. No. Bueno, voy a dejarlo... Ha entrado, ha entrado. Vale, abrimos esto. Y... Este es lo que sí os dije y vuelvo a decir ya con la versión final porque yo lo que tuve ya os digo fue prototipo. que probablemente mole más jugarlo con una lamparita debajo. Vamos a ver. Vale, poquito a poco van entrando. Perfecto. Ok. No sé si tendrá el mismo tamaño que las del prototipo pero... Bueno, ahí está. Entonces... Bueno, estos son paneles... Correcto. Bueno, lo que yo imagino más grande. De jugador. Cada jugador va a hacer aquí lo que tenga que hacer. Vamos a coger... un tablero de jugador que es esta mierdecilla. y ahí tenemos una serie de burbujas, ¿vale? Van del 1 al 5. 1, 2, 3, 4... Sí, 1, 5... O sea, mierda, he cogido 2, 5... 2... 1, he cogido 4... Bien, genial. Bueno, pues me falta ninguno ya, ¿no? Vale. Pues... Estas burbujas las tenemos ahí a mano siempre y nos faltaría el tablero donde vamos a puntuar que ahí tenemos a los... a los de la tribu esta que no sé si tienen nombre o no y están buceando, ¿vale? El objetivo del juego... Un saludo, restarte... ¿Te acuerdas? El objetivo de este juego es básicamente ser el primero no sé si en llegar a 23 porque lo vais a ir como señalado muy en grande o la última casilla que por cierto no se ve un carajo. Prácticamente no se ve en persona. Hay por un 29, pero vamos. Sí, al final me lo pillé. Pero me lo pillé hace ya tiempo. No sé si te acuerdas que se me cayó la estantería pues... Este es de los que se cayó. Pero lo tenía ahí cerrado porque no me acuerdo si me pillé en un momento de campaña de algún otro juego o algo lo tenía cerrado y entonces pues... Correcto. Tenía el proto lo que pasa es que quería la versión final porque este juego sí lo quería yo en mi ludoteca porque es algo diferente. Entonces, cada jugador tiene esto y ahí colocaríamos nuestro nadador. Está en el 0 y hasta el 15 si aquí nos llevamos la... Es un juego de mayoría. Si nos llevamos la mayoría y hemos acertado en lo que ahora os voy a comentar pues creo que las mantas hasta el 15 están en activo y después a partir del 16 creo que ya las mantas no se usan o algo así. Había algo algo extraño o que no te podías equivocar o no me acuerdo exactamente cómo era. Pero bueno básicamente esto es tú tienes esto detrás de tu panel oculto y todos los jugadores al mismo tiempo mirando esto que esto iría en medio de la mesa cogen y dicen bueno pues en la primera capa hay que intentar ver si hay por capas pero claro sin tocar porque no se puede estar haciendo esto que yo he hecho no se puede hacer es simplemente mirando mirar en las capas si hay tiburón o no. Y si hay tiburón si tú quieres que en la primera hay tiburón le tienes que poner el token por la cara de tiburón. Si no crees que haya tiburón lo tienes que poner por el lado de que no hay tiburón número el que te dé la gana eso sí el que ponga el número más alto ahí si esta capa nos permite avanzar que es con un galápago verde o un galápago rojo o una una manta pues el que se haya llevado la mayoría es el que usa ese avance. Creo recordar que iba así lo estoy comentando por recuerdos ya os digo que hace un montón de tiempo no sé estamos hablando de pandemia cuando yo recibí este prototipo y lo probamos en la pandemia con las partidas en Discord o sea este fue una locura sobre todo porque yo estaba aquí pero el otro jugador lo estaba viendo a través de pantalla ¿eh? que entonces pues eso vamos colocando y la historia está en que si te equivocas a nada que te equivoques ya creo que de ahí para abajo no funciona y en el caso de que estés en profundidad ya nada de lo que hayas elegido antes te vale así que tú decides hasta qué profundidad pones y al principio da igual pero a partir de esto ojo entonces yo que sé vamos a hacer un turnito solo esto lo comparamos con el resto de jugadores y ya os digo pues es ir profundizando el que más profundice ¿no? después también eso cada acierto nos va a permitir avanzar uno independientemente de que tengamos dibujo de gala pago verde rojo o mantarraya y entonces pues yo que sé por ejemplo el primero vamos a decir que yo creo que eso hay un tiburón vamos a poner el tiburón voy a pasar 3 kilos de los números porque como no hay nadie más hay en ese sentido el bot si os fijáis aquí si tiene número robamos cartas al azar y ya está no sé qué tal irá ya lo probaremos este viernes segunda capa bueno no lo he no lo he dicho pero se está viendo ahí ¿no? hay unas cosas raras ahí esos son agujeros dentro del del acetato que simulan burbujas porque la verdad es que simulan burbujas pero también te genera un poco de duda de dónde está lo que estamos viendo ahí y otra historia el dibujo puede estar colocado en el acetato en la parte de abajo o en la parte de arriba entonces claro si está en la parte de arriba a lo mejor te da la sensación de que está en la capa de arriba pero si está en la parte de abajo que está en la capa de arriba o en la siguiente capa eso no lo sabéis es un juego un poco extraño en la segunda capa yo creo que no hay nada fue que el tiburón ese creo que está en la primera pero yo creo que en la segunda no hay nada en la tercera me suena que hay un tiburón que es este así que vamos a poner que hay un tiburón este si lo jugamos este fin de semana creo que haré lo mismo de la otra vez y es colocarle un foquito detrás para que lo podáis ver un poco mejor y yo ya por ahí cercano salvo este tiburón no estoy viendo nada así que vamos a decir que después ya no hay más más tiburones ¿vale? entonces aquí yo me imagino que esto va a ser para eso la cosa esta que han puesto ahí bueno bueno el troquel de animales no sé para qué es eso sí que me parece que en el prototipo que me enviaron no estaba redactado para qué era sí la verdad es que no me acuerdo para qué era pero bueno ponemos aquí el panelito este esto lo podemos poner por ahí primera capa ostras ah no he cogido dos ¿no? ah no estoy destroquelando ¿what? vale me he quedado todo pillado pensaba que venía destroquelado esto pues yo pensaba que el agujero estaba en la segunda capa no en la primera claro iba pensando que el troquel este o sea que esto estaba destroquelado bueno pues ahí hay un tiburón que hemos acertado luego ahí bajaríamos uno cuando hagamos el conteo si nos hubiésemos llevado la mayoría pues como no hay dibujos especiales de manta ni nada a ver cómo pongo esto que si los dedos manchan un montón no sé si lo estáis viendo bueno no se ve ahora pero aunque sí que se quedan ahí marcados lo que pasa es que no no fastidia mucho el juego creo bueno ya lo veremos el próximo día está recién sacado así que ¿qué os voy a decir? no hay nada especial así que aunque nos hubiésemos llevado la mayoría pues no ganaríamos movimiento extra por los dibujitos estos de aquí abajo esa sería primera capa esta sería correcta segunda capa que estoy viendo el troquel aquí también bueno esto lo quito ya fuera de cámara segunda capa aquí me habría equivocado luego ya a partir de aquí teóricamente no no podría seguir profundizando pero creo que en las burbujas blancas este primero que hemos hecho bien si avanzaríamos en la parte esta oscura creo que incluso el que hemos acertado al haber fallado ya no se haría pero la verdad es que no me acuerdo muy bien de eso y y nada pues la verdad es que las ilustraciones están muy chulas bueno claro tenemos ahí un poco de de todo para aliarnos diferentes tipos de tiburones estos los tiburones estos de los ojos estirados no sé cómo se llaman esos no me acuerdo iba a decir martillo pero el martillo es otra cosa ¿no? o sea es otra otra forma muchos pececitos para aliarnos muchos colorines también para aliarnos porque las tortugas son verdes pero hay hay peces verdes bueno los peces si hay peces verdes ¿no? no eso es un alga está guay pero el martillo no tenía otra forma hacia arriba ¿o estoy yo liándola? a lo mejor es que varios martillos lo que no pensaba yo es que esto viniese sin troguedar bueno vamos a mirar el otro misterio y es cierto cabe a juego rápido de explicar habéis visto que no tiene mucha mucha historia sí cabe cabe no tiene problema de altura así que guay por nada me toca destroquelar esto bueno chicos vamos al que vamos a la siguiente sección ya os digo vamos con un poquito de rapidez hoy para variar siempre digo que voy rápido después dura lo que dura que la siguiente sabéis cuál es lo que pasa es que va a ser más corta que otros días de hecho tengo más noticias que las de otros días pero solo os voy a dar un par de ellas bueno chicos pues mira aprovechando que está por ahí retartel ¿te suena que me has hablado de esto? a ver os dije que este juego lo quería el kites y que me había puesto en contacto con la editorial nodriza y que me habían dicho que lo iba a sacar un partner español pero que no lo habían anunciado todavía o sea que si el partner no lo había anunciado ya no iban a decir nada pero el otro día retartel me pasó esta página y aquí está cometas horas de volar va a costar va a costar en torno a 20 pavos yo todavía no lo voy a pillar porque a lo mejor sale en otra tienda bueno confío en que salga en otra tienda que compro más porque a ver ya os digo a mí por ejemplo juegos de la mesa redonda no me parece mala tienda pero el problema que tengo con ellos es que compro me dan moneda de esta suya los redondetes estos pero el problema de los redondetes de esta gente es que no sé si caducan o no me da igual si caducan o no el problema es que no los puedo usar en juegos que están en precompra como estos o en novedades o incluso en juegos que tienen normales en tienda solo para solo valen para unos determinados productos y y no los agoto entonces al final me termina saliendo caro comprar aquí porque si generando dinero virtual que no me vale para una mierda pero bueno que está aquí vale así que si está aquí estará en más sitios ahí pone debil es curioso en BGG si le damos a versiones en inglés es el kite bueno no sé si conocéis este juego pero básicamente de mantener en vuelo unas cometas tendría que hacer como cierto canal que tiene un correo solamente para que enviéis noticias porque yo muchas veces estas cosas ya os digo que no me entero o sea es un juego que le estoy siguiendo la pista pero tampoco estoy ahí todo el día mirando a ver cuando sale sabía que salía cerca de navidades y ya está que si miramos aquí pues no está en la versión española todavía vale pero que está en tienda así que ya sabemos quién va a hacer y creo que os dije que me sonaba que sería de Deville porque esto de Floodgate Games o sea el juego de Floodgate y creo que hay muchos juegos de esta gente que lo saca Deville me suena que os dije me suena que va a ser Deville creo que soy uno de los pocos pesados que te envían cosas ya ves ah pero me gusta me gusta yo que sé este por ejemplo lo que pasa de 20 pavos me parece un poco caro eh 15 bien 10 demasiado barato 20 por esto quizás un poco caro ¿cuánto cuesta es el Carcassonne por ejemplo? a ver lo voy a pagar o sea blanco y en botella que lo voy a pagar pero es que el Carcassonne me suena que era un juego de 21 ¿no? estoy yo muy despistado bueno este es el especial bueno es verdad que últimamente han subido los precios Carcassonne no no pero este este no es ¿no tienen el Carcassonne normal aquí? estoy yo muy perdido ah este es chiquitito no pero este esto es una expansión no no tienen el Carcassonne normal a ver Carcassonne compra 27 pavos uff ha subido un huevo ¿no? la edición nueva que sí que está ¿dónde? no la veo ah esta nueva edición es que fea la portada ¿no? ¿esto es? pues te juro que yo veo esto y creo que es una expansión que no es el Carcassonne a ver fea fea no es porque eso simularon los setillas y esa pero no sé supongo que estoy acostumbrado a la fea fea antigua y me ha chocado un montón esta portada bueno 26 pavos han subido 5 pavos si yo estaba diciendo que el otro juego lo valoro en 15 pues 5 pavos 20 está más o menos en el mismo nivel bueno pues nada eso que van a traerlo ¿vale? después lo otro que quería comentaros es esto me han me han pedido ser un medio colaborador yo os hago aviso de que está pero os voy a contar lo bueno y lo malo ¿vale? o sea no sé si me considerarán medio colaborador por contar la parte la otra parte pero yo os lo cuento entero si tenéis un o sea esto es básicamente concurso de prototipos del Dow Verkami 2023 yo fui a la sexta edición me parece y este es el décimo o sea tengo por ahí el carnecillo ¿vale? esto es si tenéis un prototipo en la cabeza o creado y no lo habéis publicado pues básicamente podéis presentarlo a través de bueno este justo precisamente no nos vale pero si nos vamos al Dow hay a PAC que PAC es PAC gallego o sea es un concurso muy ligado a PAC el de GDM no sé si hay de hecho alguien ajeno a GDM en el concurso pero que es un concurso muy ligado a GDM pues le enviáis el prototipo ¿vale? ahí tenéis el 3 de septiembre va a hacer el concurso mirároslo si estáis interesados y demás y yo os aconsejo que si tenéis eso algún juego que tenéis en modo prototipo o que lo tenéis en la cabeza pero nunca lo habéis sacado pues si tenéis un poquito de interés presentaros yo no me presentaría porque os lo publiquen o sea ¿qué podéis conseguir con esto? pues básicamente podéis conseguir 100 pavos pone ahí no sé si será en mano en cuenta o como pero 100 pavos y después que podáis presentar el juego en Verkami que es una página de crowdfunding de mecenazgo española y esto normalmente te cuesta dinero ¿no? pues como Kikestarte Kikestarte se lleva creo que un 10% o algo así del monto total en Verkami no sé exactamente cuánto se lleva pero bueno aquí te saldría gratuito meter tu juego ahí si has quedado ganador no finalista ganador y pone colaboración con una editorial y distribuidora a ver generalmente yo lo que tengo visto hasta ahora es que normalmente el que gana suele estar bastante asociado a que GDM te lo publique entonces no sé exactamente cómo ir a la pesca pero suele estar bastante unido ¿vale? bueno os vengo aquí hay fotos para que veáis un poco el no esto no son fotos mira imágenes para que veáis un poco cómo es aquello si ostras creo que no vais a poder verlo no no vais a poder verlo porque si yo abro esto estoy abriendo una carpeta en mi ordenador bueno y un vídeo el vídeo si lo podéis ver ¿no? sí porque es una página voy a quitar el volumen pero bueno ahí tenéis o sea si vosotros presentáis el juego vais a tener un periodo en el que ellos van a elegir cuáles de esos juegos van a ser seleccionados y después de esos juegos digamos que se seleccionan unos finalistas que son los que van a ir al DAW o sea eso es lo que realmente el objetivo vuestro ir al DAW ganar o no ganar eso es una tontería o sea no es una tontería pero la parte que yo os aconsejo o por la que os aconsejo presentaros es por lo de ir al DAW que es que os dan una mesa para que presentéis vuestro prototipo ante gente que realmente no os conocéis de nada sobre todo si no sois de Cataluña y que no no pertenecen a vuestro mundillo y eso mola un montón ¿vale? que es más o menos lo que yo recuerdo porque yo he estado ahí ¿vale? he estado en el lado de las mesas por si sois nuevos en el canal presenté mi prototipo quedó finalista quedó de hecho tercero si contamos el ascesis que siempre lo dan sería cuarto pero oye ellos lo llaman ascesis así que yo lo quito de en medio y quedé cuarto o sea quedé tercero pero vamos yo de aquí me quedo o sea no sé si seguirán haciendo la historia estos tenéis vídeos en el canal por si estáis interesados de aquí me quedo con eso haberlo llevado a Barcelona y porque esto es en Barcelona ¿vale? en la fábrica de Fabra y Coatz me suena que está muy chulo el edificio y es una antigua fábrica y eso te ponen unas mesas lo puedes probar bueno pones tu prototipo ahí y el que quiera se sienta y lo prueba y en mi caso pues se sentó bastante gente la gente que se sentó me dijo oye esto cuando sale que lo quiero y eso es con lo que yo me volví de allí con las ganas bueno con la certeza de que tenía un buen producto entre manos ¿no? de momento sigue ahí en modo prototipo pero sé que es bueno porque la gente que lo prueba le gusta y yo os aconsejo que si os gusta el tema de los prototipos y demás y tenéis algo en la cabeza pues lo presentéis oye que si sale bien sale y si no sale pues no sale parte negativa esto que hay aquí o sea en este lado en la parte trasera en la que nosotros estamos mirando es donde estaban las mesas me imagino que seguirá siendo igual ¿vale? y justo enfrente pues teníamos esto una especie de escenario que es donde hacen la bueno vamos a decir la entrega de premios ¿no? de los finalistas realmente o sea los terceros los tres puestos y el ascesi la historia está en que lo hacen en catalán pero lo que es el concurso lo promocionan en toda España a mí me gustaría que si están en Cataluña pues me parece bien que lo hagan en catalán pero también que lo hagan en español porque lo has promocionado en toda España de hecho te lo ponen por ahí en algún lado como ah no creo que lo hablaban de Europa ¿no? es que me ha parecido ver que era el concurso de prototipos más antiguo y grande del sur de Europa puede ser es que no sé si hablan en español o sea de España pero que es una cosa que es verdad que cuando llegué allí me fastidió que si sois de Cataluña a lo mejor no os vais a dar ni cuenta pero si venís de fuera vamos si vais de fuera como fue mi caso me llamó muchísimo la atención no sé dónde está pero en algún lado lo pone pero me suena que sí que pone de Europa no pone de España de todas maneras eso aquí está todo en español o sea si es verdad que se podrá cambiar de idioma me imagino correcto pero que te lo o sea a mí me la han enviado para que lo promocione en mi canal esto es España ¿vale? o sea yo hablo en español no hablo en catalán entonces pues obviamente los que se van a presentar son gente que habla español habrá catalanes también no pasa nada pero que me refiero que si tú me estás promocionando esto en España pues y en español pues yo que sé espero que me lo hables en español allí después después o sea si conseguís ir a lo de las mesas o sea al DAO para presentar vuestro prototipo independientemente de que quedéis finalistas o no en lo que es los puestos primero, segundo, tercero o el asesit bueno eso te están diciendo lo de las mesas esto tenemos un speed meeting esto creo que la vez que yo fui fue la primera vez que lo hicieron y la experiencia fue negativa muy negativa estaba muy mal montado yo no sé si habrán cambiado pero estaba muy mal montado básicamente tú estás eso como os digo en una especie de salón de actos con su encerado para hacer el tema de la entrega de premios y demás y y en el salón de actos pues están todas las mesas donde están toda la gente enseñando sus prototipos a a quienes quieran ir ahí de pronto cogen y dicen oye venirse que pasa que habría gente que me imagino que o ya habían preguntado o ya habían ido más veces a lo del DAO cogieron sus prototipos y se los llevaron yo no no me habían dicho nada y cogí y dije bueno como había gente que estaba probando mi prototipo solo tenía uno pues dije bueno pues lo dejo ahí yo me voy que no sé qué es lo que quieren y me llevaron a otro edificio en otra punta del DAO porque el DAO es bastante grande ¿vale? y era básicamente para meterte en otra sala extender tu prototipo prototipo que no llevabas y enseñárselo a pues como pone aquí editoriales colaboradoras la verdad es que me sentó como el culo como lo montaron pero no me llevaron a la espinita de ostras no pude llevar mi prototipo a eso porque obviamente yo no extendí mi prototipo pero hubo gente que lo extendió y allí yo solo recuerdo al de Vir a este que tiene cabeza de huevos que no sé cómo se llama ese hombre ¿sabéis quién es? recuerdo a ese hombre y creo que pasó una editorial más no pasó nadie más por aquella sala y lo que yo vi en las caras de esas personas fue estoy aquí por compromiso no tenían ningún interés en lo que estaban viendo percepción personal ya os digo entonces no fue una cosa que me dejase el gusanillo de ostras tendría que haber haber sido montado esto de forma diferente pero bueno sí tendría que estar montado de forma diferente me imagino que desde esta edición a décima pues habrán modificado eso habrán cambiado habrán mejorado también es verdad que ahí pone editoriales colaboradoras y aquí abajo también habla de editoriales colaboradoras y hay 17 también miremos un poco que esto del speed meeting este es para venderle un poco tu prototipo a la editorial entonces miremos un poco las editoriales con clave no me suena de nada debir no suele tener producto propio así que probablemente os mirará el producto y pasará de vosotros DMZ creo que tampoco tiene mucho producto propio por así decirlo editales no me suena GDM si tiene producto propio de hecho ya os digo GDM para gallego es justo el que está más metido en el tema del DAO la cabeza visible tan visible que no sé si hay alguien más Montaver que ni idea Game for Gamers este es el de Amanecer Zombies creo que no tiene muchos más juegos no los conozco de nada más Looping Game sí conocido pero no sé si tienen juegos propios la verdad es que ahora mismo no sí sí Looping Game son los de la saga esta de 1900 ¿no? me suena a mí Second Gate me suena a la editorial no sé ahora mismo cuál es SD no tiene esta gente creo que no tiene producto propio Zagatruz tiene producto propio pero ojo es una editorial que tiene su propio concurso de prototipos así que qué probabilidades hay de que teniendo su propio concurso de prototipos vaya a publicar vuestro juego de otro concurso lo veo difícil Do It Games me parece chiquitita Rocket Lemon solo produce sus propios juegos así que veo raro también los juegos que saca el autor que es el dueño de la editorial creo no sé si han sacado algo más pero creo que son sus juegos y ya está así que veo raro que saque juegos de otra gente Nexo Ediciones no me suena Cacahuete sí me suena pero me parece que es chiquitita Magic Box no me suena Old Teddy tampoco me suena que vamos a ir vamos a presentar nuestro prototipo y oye vais a vivir algo diferente ¿vale? pero que probablemente del speed meeting este no salga nada pero bueno habéis vivido algo diferente yo os lo aconsejo bueno esto es básicamente lo de que lances el proyecto en Verkami 100 euros esto sí me gusta y es que hay un premio público claro esto significa pues me imagino que estará el primer puesto segundo puesto tercer puesto el Assassin que siempre lo dan ya os digo el Assassin normalmente al que van a publicar el juego por lo menos el año que yo fui fue al que le publicaron el juego a los demás creo que no y esto será otro puesto más como si hubiese 5 puestos en lugar de 4 yo creo que será algo así pero mira te llevas el 50% de descuento si quieres producir tu juego a través de Verkami bueno lanzar tu juego a través de Verkami no sé yo os aconsejo eso que si tenéis un prototipo pues eso está ahí os tenéis que pegar el viajecito hasta Verkami o sea hasta Verkami hasta el Dow que esto me suena que era en septiembre octubre me suena a mí que es lo del Dow no sé por qué pero tengo en la cabeza que es esa esa fecha de tal manera buscarlo que es todos los años más o menos la misma temporada y eso si quedáis finalistas pues os darán la mesa y los suyos os hagáis la escapada para estar allí si no no tiene sentido que os presentéis y nada pues hay que dar la noticia como os digo si os he dicho que está ahí pero no sé si los del Dow van a considerar que esto vale para medio colaborador porque por un lado sí por otro le doy al rapapolvo pero me gusta un poco presentaros las cosas como yo las veo como yo las viví ¿vale? de tal manera eso seis años puede haber cambiado bastante la cosa la verdad es que no tengo ni idea no me he vuelto a presentar lo que sí no sé si os lo he dicho antes pero el rumor que corría por lo menos cuando yo me presenté y pasó era que vamos simplemente mirad los concursos que han salido del 1 al 9 porque el 10 es este y el rumor que corría cuando yo fui era que solo ganaba los juegos que que habían bueno que eran de gente catalana ¿vale? entonces y el año que yo fui efectivamente se llevó el el gata al agua un un juego catalán casualidad me imagino que también será que se presenta más gente de Cataluña que de fuera ¿no? pero bueno ¿a qué espera? no, no me voy a volver a presentar esto yo ya estoy pensando en crear mi propio editorial yo ya pienso a los grandes y otra cosa que quería comentaros de esto del DAO no me acuerdo la tenía en la cabeza pero se me ha ido no me acuerdo no me acuerdo que era que era porras no sé no me acuerdo pero bueno da igual que eso que si tenéis prototipo consejo presentaros por lo menos para vivirlo una vez si nunca habéis vivido nada así parecido os lo aconsejo la verdad es que es una experiencia que mola un montón independientemente de que te gustaría que fuese de otra manera pero es una experiencia que mola un montón así que si podéis y tenéis ganas pues ahí lo tenéis total es gratuito o sea os va a costar el dinero obviamente si quedáis finalistas porque os vais a a ir a a Barcelona probablemente transporte hospedaje entrar en el lado es gratuito pero comida os va a costar el dinero y ah lo otro que quería comentaros que a mi me me marca un montón que me acuerdo que mi prototipo hubo uno de los jueces que me dijo el juego mola pero me recuerda a otro y esto lo dijo una persona que ha sacado un juego que es básicamente una reilustración de otra cosa que ya existe me dijo que lo tenía que cambiar porque le recordaba a otro que cada uno piensa como piensa vale yo me quedo con eso con el trato del público que la verdad es que los que se sentaron fueron todos gente muy muy agradable muy maja y y la idea esa de si tú te sientas en un ha presentado tu juego y ves a la gente entusiasmada con el juego ves que te van preguntando oye esto cuando sale pues estás viendo que realmente hay interés gente que no te conoce de nada entonces a ver a lo mejor vais y justo la experiencia que os lleváis es una mierda pero en mi caso fue estupenda vale en el noticiario ya os digo tenemos más noticias pero hoy no las voy a tocar porque quiero ir rapidito así que vamos a toca momento que gabe la mejor cagada del día ah el salseo del que me dijo que tenía que cambiar el juego porque se parecía a otro porque le recordaba a otro después te lo cuento fue el que me dejó en plan que tú acabas de sacar un juego que es otro pero bueno yo voy a mi bola o sea nunca echéis demasiada cuenta a cierto tipo de comentarios lo siento pero vale pues tenemos de kickstarter mira otra plataforma como verkami que por cierto verkami no he mirado si tiene alguna novedad vamos a mirarlo normalmente es que no suelen salir juegos aquí yo es una plataforma que no miro pero tampoco suelen ser juegos muy interesantes nasol que os dije que os iba a hablar de él pero todavía no he mirado nada os lo enseño simplemente por enseñarlo así que pero vamos que es porque lo veáis porque no me he mirado las reglas ni nada creo que es una carrerita o algo así 72 pavos no puede ser 38 vale vale eso para que veáis estética ya os digo que no he mirado nada si me acuerdo lo miraré porque de este se suponía que me iban a enviar un juego para que os lo enseñase vale pero del dicho al hecho como siempre hay un trecho 500 pavos que porras ah porque son 24 vale ahí lo tenéis si os llama un poquito la atención estéticamente pues en verkami está vale si si no te preocupes después me lo comentas por discord y te lo pongo tenemos ciclades que este es un juego de estos de de guerrita básicamente de control de área mediante conquista y toda la pesca y van a sacar el legendario edition no sé a ver vamos a quitarle el sonido este es un juego que a mí originalmente me llamó la atención es de tipos griegos y demás me llamó la atención pero me terminé decantando por otro que no estaba en esa época en español que era el kemet que es un juego en el que vamos a construir pirámides y toda la pesca pero yo creo que son muy parecidos yo me decanté por esperar a que el kemet lo tradujese el problema es que cuando el kemet lo llegaron a traducir en mi casa pues prácticamente los juegos de estos de guerritas porque esto es un juego de guerritas esto es una cosa nueva que el tablero es modular el de antes era un tablero normal y corriente esto es modular me mola que sea modular aunque he quedado en una esquina un poco rara en los bordes pero que que eso que en mi casa para la época en la que salió el kemet en español que ya está en español ya no jugamos prácticamente a juegos de conquista o sea lo sigo teniendo me siguen gustando pero no juego mucho entonces dije para que me iba a pillar un juego de 80 a 100 euros o 120 no me acuerdo lo que cueste ese juego para para usarlo y este me pasa exactamente igual bueno fuera parte de que ya os digo enfrenté este con el kemet y a mi me llama más el el kemet conquistita construcción de ciudades conseguir favores de los dioses de héroes y demás vale me ha sorprendido el precio porque yo viendo el cajote que puede ser esto por cierto va a estar en español pensaba que sería unos 120 o así pero tiene dos versiones tiene una 50 que va con miples poco extraño la verdad para este juego pero bueno y otra eso sí acordaros siempre de esto que a eso hay que meterle el IVA así que a lo mejor merece más la pena esperaros a a tienda pero bueno además yo creo que este juego saldrá en tienda la verdad es que no lo sé pero me imagino que sí y después tenemos el de las miniaturas que son 100 no me parece caro pues ya dejo pensaba que sería 120 por lo menos pero bueno ahí tenemos un poco creo que los tableros se ponen de una manera o de otra dependiendo de si vamos a jugar por equipo o a qué tipología de partida vamos a jugar no sé si de todas maneras se podrá poner siempre al azar o como tenemos ahí una cierta construcción de ciudades estamos viendo pasa esto es 120 ajá el de 100 entonces no te da todo en plástico yo no había bajado a esto o sea vale yo me compraría si me comprese alguno creo que entraría en el de 120 tendría que ver qué mierda hacer la ciudad es esta porque la verdad es que no lo sé ah no voy a entrar os lo digo pero pero si al final costaba lo que yo pensaba 120 no no yo en este ya os digo o sea si jugase a juegos de enfrentamiento me lo pensaría pero es que ahora mismo juegos de estos de batallitas no los toco prácticamente estos son juegos normalmente que se favorecen con grupos de 3 4 5 6 personas no sé para cuántos jugadores son ahora lo miramos ah bueno mira 1 2 3 4 5 6 y esto no sé si serán neutrales puede ser 6 personas 6 personas a lo mejor es mucho pero normalmente los juegos estos de guerrita suelen molar con más gente 2 normalmente no es que vayan mal pero no van lo bien que tienen que ir sobre todo si el tablero es muy grande a ver siendo modular también os digo puede ser que este a 2 por ejemplo si funcione porque al ser modular puedes quitar tableros de medio si te sobran a ver sinceramente viendo los precios que actualmente no lo veo claro no yo tampoco lo veo caro la verdad a ver perfectamente podría haber costado habrá que ver el tamaño de miniaturas seguramente sean como las anteriores pero podría haber costado 140 porque aparte de las miniaturas estas chiquititas llevan las grandes y bueno tiene sus extras goales y demás que eso a ver si os interesa el juego yo miraría sinceramente la campaña porque a veces estas cosas no llegan a tienda y tú entiendas vas a pagar el precio que está aquí pero por menos cantidad de cosas entonces es verdad que no pagas el IVA pero tienes menos cosas y a veces los juegos que salen en campaña no sé si en este pase si es verdad que los juegos que están en tienda están capados y tú ves que están capados como yo por ejemplo el Orogela no me lo pillé en tienda me lo pillé en campaña pero me pillé solamente el base y al Orogela se le nota mucho que le falta algo porque tienes un espacio para colocar un dios más un monumento más a un dios pero no lo puedes rellenar o si no era con alguna de las expansiones que tenías por la campaña creo recordar es que hace ya tiempo que no lo juego no porque hay tres hay tres hay tres espacios y hay tres dioses pero había rayas hacia algún lado raro no sé tengo sensación de que el Orogela se le veía mucho que le faltaba algo y eso en los juegos estos de campaña le suele pasar mucho hay juegos en los que te fastidia mucho hay juegos en los que te da igual a mí por ejemplo los Orogela precisamente de los que me da igual a ver al final todo eso extra gratis al final lo pagas a ver sí cuando la gente te dice te regalan no te están regalando nada eso ya está cobrado como cuando alguna algún juego te dice en campaña oye que te regalamos el IVA no si te están regalando el IVA ya te lo están cobrando en algún lado si te están regalando el envío quiere decir que te lo están cobrando de alguna manera habrán repartido el coste del envío entre los juegos o los productos que venden en la tienda y habrán hecho una media y con eso te lo estarán cobrando por eso normalmente yo cuando compro en tienda a distancia intento hacer un pedido para no pagar el envío porque considero que el envío ya está metido dentro del producto hay gente que me dice que no que es que el tendero está ganando menos dinero porque ha decidido hacerlo así para poder vender más yo creo que eso es una mala gestión de negocio el lore es un juego que queda en el olvido totalmente si la verdad es que ha pasado mucho o sea la gente ya no se acuerda de ese juego es un juego o sea a mi me gusta si os gustan los juegos de enfrentamiento el lore o gela mola bastante porque además tenías eso posibilidad de ganar por conquista posibilidad de ganar construyendo templos o bueno los monumentos o posibilidad de olvidarte de lo que ocurre en el tablero y ponerte a hacer misiones o sea es un juego bastante original dentro de este tipo de juegos este tipo de juegos bueno como cualquiera si no lo vas a jugar o lo que sea tampoco merece la pena comprarlo independientemente de que molen o no bueno al coste habría que añadir el envío que a mi siempre me gusta mirarlo 20 pavos bueno para lo que puede pesar estamos ahí no si bueno 20 26 pavos yo siempre me pongo en lo peor contamos lo de la derecha y es lo que cobrarían o sea 146 pavos puesto en casa teóricamente esto es donde se produce últimamente tampoco lo miramos pero no pone un friendly eso ya no no te lo ponen o que es que es verdad que hace ya tiempo que no lo miro de donde son esta gente open sesame estos estos han cambiado no si hay uff es una nueva editorial dos proyectos creados a ver esto también tampoco nos metamos a los locos en cosas así o sea que esté saliendo porque hay que estar no significa que sea fiable 100% hay que mirar hay que estudiar primero a ver si el juego te merece la pena pero después estudia un poco la empresa y os venís aquí a actualizaciones y y buscad a ver si están entregados los proyectos que han que han sacado no vaya a ser que y como en que estado o sea mirad los comentarios de la gente y toda la pesca esto no sé cuando se entregaría pero 2023 no esa es la última actualización 2021 esto tendría que estar ya entregado por ejemplo pues mirad a ver si han entregado la gente como está de contenta o no bueno que ahí tenéis el ciclade vale por si os interesa lo va a sacar una editorial rara así que a ver el problema de que esté sacado por una editorial rara es que efectivamente podría ser a mí OpenSense no me suena de nada podría lo que pasa que para ser nueva que vaya con tantos idiomas es raro son 3 6 7 idiomas super raro eso son muchos idiomas para una editorial nueva no sé yo estudiaría la editorial vale pero que es posible que siendo una editorial rara no llegue a tienda más allá de que haya alguna tienda que se haya metido a hacer mecenas del juego y y le llegue pero ojito vale del loro gela retarte lo que tengo duda es si Rubén llegó a comprar o llegó a conseguir el pack de edificios ¿te has vuelto a saber de Rubén? porque sé que está por ahí porque me siguió alguien llamado Rubén que hacía cosas de cocinitas y Rubén era muy cocinita pero la verdad es que no sé nada de él desde que desapareció me creía un montón de bien ese hombre bueno, aquí tenemos otro proyecto de Mojito yo no tengo nada de esta gente estoy metido en un juego de esta gente pero todavía no ha llegado que es el de Pueblo o algo así se le llama este es el de Misterio de la Abadida a ver, a mí el tipo de ilustración este no me gusta sinceramente lo veo que para un juego tipo Esbirros pues va bien porque es un juego muy... como es pero para Misterio de la Abadida no sé no me pega este tipo de ilustración pero bueno yo que sé, vemos el juego y a mí la portada me habla de un tipo de juego por dentro que después veo la ilustración esta y no me termina de gustar es verdad que parece un plano pero no sé, no me termina de llamar a lo mejor en persona cambia las miniaturas estas... bueno, miniaturas... los Mipels no me convence la ilustración no me encaja con los Mipels yo que sé sí, a ver yo le diría Next entre otras cosas porque Misterio de la Abadida es un juego que ha hecho mucho ruido bueno, hizo mucho ruido hace tiempo de hecho estoy casi convencido de que habrá canales por ahí que pongan a parir a Hasbro, por ejemplo con los cluedos y demás pero esto es un cluedo ¿qué se hace en este juego? investigar un asesinato y se hace preguntando como en el cluedo la diferencia es ahí tenemos abajo un poco cómo funciona el juego a ver dónde está esto empezamos el turno pues parece que va por el tema de una carta lo siguiente que podemos hacer es mover una o dos casillas en cluedo vamos a tirar un dado bueno, dos dados, perdón y en base a lo que te salga en los dados son las casillitas que puedes mover porque hay un casillero en el suelo y te vas a mover pues como antiguamente se hacía o como ahora se hacen en algunos juegos por casillero la historia es que los dados o sea, esos dados son dados de 6 caras pues creo que la cara de menos valores es de 1 y aunque sean de 6 caras el 6 creo que no existe porque hay una de las caras seguro que es una cara que lo que hace es darte cartas que te da algún tipo de ventaja entonces claro, el 6 yo creo que esa cara que te da una carta es un 6 casi seguro entonces podrás mover mínimo 2 casillas que es justo lo que mueves en este juego o 10 pero claro con 10 casillas a lo mejor no llegas a la habitación que tú quieres llegar y aquí pues estamos viendo que las casillas básicamente son habitaciones enteras entonces aquí te vas a mover más rápido pero bueno que yo aquí no veo una mejora sustancial después tenemos esto que es que si has entrado en una habitación bueno, has terminado el movimiento en una habitación en la que hay otro jugador puedes preguntarle y ese jugador decide si te va a responder o no si te responde entonces él puede preguntarte a ti aquí no te dicen si tú puedes responderle o no así que me imagino que será siempre que tienes que responder y en el cluedo por ejemplo tú te metes en una sala da igual que haya alguien o no haces una pregunta y todos los jugadores te responden entonces siempre tienes algún tipo de pista aquí no sé si entras en una habitación en la que no hay nadie no sé a lo mejor no puedes hacer nada bueno puedes hacer esto un efecto de habitación que cada habitación tendrá su efecto no sé esto en qué consiste pero yo aquí lo que veo lo siento es un cluedo un poco a lo mejor mejorado pero si no tuviese el cluedo y me llamase a lo mejor esto me tiraría un poquito más que el cluedo pero es que el cluedo lo tengo tengo el cluedo normal tengo el cluedo de Juego de Tronos que no lo he abierto tengo que abrirlo tengo el cluedo de de Harry Potter que es un juego muy interesante porque las habitaciones como en Harry Potter se abren y se cierran y tengo por ahí un cluedo raro que creo que no llegué a enseñaros y algún día lo enseñaré bueno este cuesta 40 pavos yo siempre voy a lo más bajo 40 pavos aparentemente ¿no? ¿y qué diferencia hay con lo otro? vale que arriba tienen los mipers que son todos iguales pero diferente color y aquí son diferentes o sea tiene más diferencias pero a grandes rasgos bueno y envío los juegos de esta gente teóricamente llegan ¿vale? porque creo que el primero que sacó esta gente fue los de Cleopatra y Sociedad de los Arquitectos un juego muy divertido la verdad este y este sí sé que ha llegado a la gente muy caro eso sí pero porque este tenía mucho contenido 3D el los code no tengo ni idea y el pueblo es el que yo estoy esperando muchas cosas sí muchas cosas pendientes claro como de vez en cuando me aparecen juegos nuevos que quiero pillarme pues al final me los pillo y tengo más ganas por lo que acaba de llegar que por lo que ya tengo por ahí que tengo un poco olvidado o sea quiero abrirlos mucho porque o sea ese Cluedo sí lo tengo abierto ¿vale? el que os digo especial pero lo tengo abierto porque lo pillé de segunda mano envío ¿por qué estás atachado? ¿qué significa atachado? o sea no me lo pongas si no vale eso no me lo pongas ponme 17 directamente ¿no? no entiendo el atachado pero bueno entre 17 y 22 ¿vale? no entiendo el atachado eso sí volvemos a lo mismo hay que acordarse de que hay que meterle el IVA que antes no se pagaba o sea hay muchas empresas que te dicen no, sí, te lo cobrábamos te lo cobrábamos mentira porque ahora te lo están cobrando luego si te lo están cobrando ahora es que antes no te lo estaban cobrando ahí lo tenéis vale, hay uno más del que quiero hablaros y es este ¿recordáis? flipa ¿recordáis el Siltin Flix el que iban a sacar de rollo espacial? pues ya lo lanzaron creo que la semana pasada y ya está cancelado ¿por qué? pues porque lanzaron una encuesta en su segunda actualización lanzaron una encuesta en la que preguntaron a la gente ¿deberíamos cancelar y relanzar la campaña cuando tengamos un gameplay grabado? y hubo gente que no quería y hubo gente que sí ojo lo cancelaron estando financiada porque esto ya estaba financiado financiado se refiere a que alcanza la cantidad mínima necesaria para que se suponga que se va a producir ¿vale? eso os puede pasar alguna vez os lo enseño yo me o sea no iba a entrar o sea iba a entrar pero después gracias a Dios cuando salió la campaña bueno gracias a Dios hubiese da igual porque cancelaron pero que al final me bajé porque no sale en español y creo que mi juego es más cómodo de jugar que esto porque esto tienes que ponerle al final las paredes os lo comenté ya en alguna ocasión eso sí sale más barato de lo que yo esperaba porque 85 pagos tenemos paredes en plástico 3D bueno no sé si espero que no sea 3D que sea plástico bien neopreno o sea estamos hablando de bien bien de material maderita 85 pagos bien de material guay ¿no? yo no entraría con las expansiones ¿cómo? si cierra la campaña no puedo verla ¿en serio? a ver ¿pero qué mierda es esta? ¿en serio? bueno pues os iba a enseñar el juego porque aquí estaba pero se ve que cuando cierra la campaña desaparece ¿qué mierda es esta? bueno pues nada os habéis quedado sin ver el juego pero vamos es lo que ya habíamos visto eran tapetes con agujeros para incrustar en los agujeros lo que eran los muros de plástico ¿vale? es lo mismo no han cambiado nada tipo de ilustración es el mismo solo que rollo espacial y los malos pues son como alienígenas o algo así las fichas iban a ser cilindros de madera me da la sensación que con pegatinas pero estoy flipando que no ¿en serio no se puede? es que no me lo creo ¿por qué? esto en Keygestart no te pasa por ejemplo en Keygestart si cancelan una campaña la campaña se queda visible para que la gente pueda ver qué es lo que había me parece muy meter debajo de la cama el polvo ¿no? la mierda por parte de GameFone o sea aquí no es que hubiese mierda ¿no? pero no sé bueno pues nada os quedáis sin ver la campaña o sea voy a buscarla en BGG a ver si está de casualidad si alguien subió foto no sé no sé fine ni foto ojo que son las 7 de la tarde a ver campaña mañana se lanza yo sé que hay formas de si tú coges y le dices al internet oye quiero que me cargues esta página la semana pasada en lugar de hoy 3 la semana pasada te la cargan y estaría como estaba la semana pasada pero no sé cómo se hace eso pues me parece que no hay no no se va a poder ver pues nada chicos os quedáis sin ver fotos pero era lo que os había enseñado no no hay mucho más cambio si tiene una cosa original con respecto al otro al Sinti Flix y es que cuando tú te cargas en un escenario o sea cuando inicias en un escenario por lo visto no entras en Sinti Flix empiezas en una zona y en esta nueva versión hay un tablerito como el de disparar para desbloquear alguna alguna puerta o algo en el Sinti Flix pues aquí hay un tablerito donde tú disparas tu token y en base a donde caiga es donde empiezas entonces la verdad es que le da un cierto toque original lo que pasa es que eso se puede hacer en el Sinti Flix antiguo al rollo casero pero bueno aquí lo tienes hecho bien pues nada ahí os quedáis vamos a otro y me he quedado flipando con esto bueno hasta que rápido ha pasado esto de hoy ¿no? pues chicos de nuevo iba a ser un directo rápido y llevamos una hora y pico así que no hay mucho más que lo noto muy bajito que que vamos a la directamente a lo de los puzzles no vamos a poner otro ni nada de tal manera este viernes ya sabes bueno este viernes no el viernes termino yo pues el sábado tendremos partida al dive ¿vale? en solitario ya lo jugaremos también con gente en algún momento que va a molar más pero yo creo que ese juego solitario puede funcionar también así que bueno ya estáis escuchando lo que vamos a ver hoy ¿no? ahora la chisma esta vamos ya continuamos con este ¿no? a ver no había misterio hay un montón de puzzles aquí pues salen retos pues habrá que hacerlo tengo ya uno igual de los que hay aquí así que vamos a cogerlo creo que es este correcto así que apartamos esto esto antiguamente se cogía pues como propaganda Argal pues nada ahí tenéis Argal haciendo propaganda años después el acabado del de Argal curiosamente es mejor que el de el que tengo yo aquí no sé a mí me da la sensación mejores sensaciones el de Argal no sé a vosotros pero lo veo mejor o sea el plástico se ve más bueno pero bueno al final aquí tienes un montón de de retos todos juntitos así que ¿cuál es el el objetivo de este reto? pues básicamente poner la pelotilla dentro del del cilindro ese y ya está no hay más historia ¿cómo? pues agitando o sea esto es práctica de vamos a decir cómo sacar la nata la nata ¿no? vamos a hacer uno y ya está bueno si sale mira ya está de casualidad ¿cuál es el vale listo o sea no tiene más historia exceso así que pensé que tardaría más la verdad por eso lo que coge a dos manos bueno pues ya tenemos dos hechos os sigo diciendo hay algunos aquí que me dan miedito tengo más vamos este lo tengo o sea los tengo todos pero me refiero que como este que tengo repetido pues este lo tengo repetido y no sé si tengo alguno más por ahí el de los sombreritos ah no pero aquí no hay sombreritos o sea está este pero yo tengo otro a lo mejor tengo un juego que no hay aquí bueno que chicos espero que os haya gustado el directo y os dejo porque eso tengo que ponerme a mirar el tema de las vacaciones a pedirlas ya porque tardan un huevo que tardan un huevo en responder y a ver hay tiempo porque lo que son o sea tengo que pedir las de noviembre de noviembre diciembre pero bueno tengo que mirar cuáles son las que me han concedido y cuáles no eso sí tengo que buscar esto la pieza que le gusta a retarte dejar esto encendido o sea gracias por vernos ahí de fondo y yo aquí haciendo ruidito que es lo que más le gusta retarte muchas gracias por por estar por ahí retarte bueno y a la gente misteriosa que está por ahí en silencio también que está por ahí y a la gente que está por ahí que está por ahí ¡Suscríbete al canal!